Fuego ovni mejorado. Estoy cansado. Salvar al mundo todos los días es agotador. Voy a descansar y disfrutar de mi helado. Fresa, mi favorito. Ahí está, ese problemático niño. Al fin, el Omnitrix está a mi alcance. Una vez que lo tenga, nada va a detenerme para conquistar este mundo. ¿Por qué debería darle oportunidad a Ben para escapar en vez de robar el Omnitrix sin que se dé cuenta? Unas gotas de esta poción para dormir en el helado de ese tonto serán suficientes. Dulces sueños, Ben Tenison. Porque cuando despiertes vas a estar en una pesadilla. ¡Ay no! Se terminó mi helado. Tendré que levantarme y caminar hasta allá por otro más. ¡Qué fastidio! Me encanta el helado. ¿Podría comerlo para el desayuno? Almuerzo. Y... Y... cena. Mi plan funcionó perfecto. Ahora tomaré el Omnitrix y tendré todo el poder. ¡Rayos! Debe haber algo en este bote de basura que pueda utilizar para quitárselo del brazo. No, nada. Esto no servirá. Ni siquiera sé qué es esto. ¡Por favor, tiene que haber algo! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Ay no! Reconocería ese grito a donde sea. ¡Bill Gax! ¡Maldición! Tendré que hacerlo de la forma tradicional. ¡Ben 10! ¡Dámelo Omnitrix! No lo creo, Bill Gax. ¡Arruinaste mi helado! ¡Hora de ser héroe! ¡Suficiente de estos juegos, Ben! ¡Entrégamelo! ¡Oh! ¡Tendrás que hacer lo mejor que eso, pulpo gigante! ¡Vuelve aquí, gallina! ¡Vuelve y enfréntame! ¡Ja! ¡Eres tan inútil como pareces, Ben 10! ¡No me podrías dar aunque tuviera un blanco en el pecho! ¡Ja, ja! ¡No te estaba apuntando! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Ah! ¡Odio el sabor a fresa! ¡Ja! ¡Eres muy amable, Bill Gax! ¡Más para mí! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Venta! ¡Venta!